Empieza Empieza Home Roots en el mes Empieza de cabeza Empieza de cabeza La cabeza es más que un cráneo que se pierde por tropeza Que no se utiliza para lo que realmente interesa Es la misma materia que es Sin importar si es feliz Empieza de cabeza en su naturaleza Y persona fumona quema por montón neurona Cada vez hace falta otra otra pieza Toma el sol se asoma salga mire busque a coma Martiriza son hombres un rompecabezas Solo mi señor quien con amor nos perdona Es el único que bajaré la cabeza Pon la frente en alto así no tengo una corona Jamás de rodillas se para si se tropeza El de narro lo que se labora aquí entre mi frente y mi cuello Él tiene el mal más grotesco lo más repulsivo Bello es el que hace bajo las estrellas En un completo atropello en consideración a ello En donde reposan los malos recuerdos ribas emociones Me recorren lamentos y las sensaciones Así están los pensamientos Rezos al céfalo lleno de versos Protegidos por cientos de huesos Calaveras sin calma agujero negro En estatusas sin nada de textos Este centro nervioso que controla mi adrenalina Mientras palpita mi corazón por rebajada peri cocaína Este universo inmenso de deseos o de sexo Sucia, veninos, sueños, hechos, besaillas Tristentes y rabias, visajes, descripción, planación de actos Hechos con malicia se dice aquí En toda la ruta se ve la hipocresía Y muchos siguen Porque la mente es tan capaz de engañar Y sonreirte aunque te quiere dañar Y ardui la mano con la cual El día de mañana te vas a apuñalar Yo muevo mi cabeza al son de cada nota en esta pieza Yo muevo mi cabeza al son de cada nota en esta pieza Yo muevo mi cabeza al son de cada nota en esta pieza No subcoce el hilo de las letras La serie es ágil que las une Puñalores que abren las mentes Antes de que se las sumen Con mucha media poca fuerza Con mucho poco volumen Directamente a la mente El dictamen del cagumen De un solo dar a caso Con mi caño reza acá Ves acá, ves acá Lo que hay en mi ves acá Al son de este sonido Son ajeros son saca Lo que ves acá Ves acá Lo que hay en mi ves acá No muchos se imaginan No muchos sabrán cual Es el verdadero potencial De la imaginación No es una voz que rima Es un coco que máquina Es una muerte cerebral Lo completado Medita suya Que seguiré escribiendo rap Hasta perder la noción Del tiempo El espacio Piensa rápido Espacio Sao El que piensa pierde Y el que no también Igual el que lo piensa demasiado Ves acá, ves acá Lo que hay en mi ves acá Ves acá, ves acá Lo que hay en mi ves acá Ves acá, ves acá Olúz !!!! Olúz !!!! Taba o gun